Hola amigos de la Fundación EPM, el día de hoy les traemos unas adivinanzas para que te diviertas con tu familia. Y aquí vamos. ¿De quién es este ojo? 3, 2, 1 Muy bien, un camaleón. Continuemos. 3, 2, 1 Muy bien, otra vez has aceptado. Un gallo. 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Un gran tiburón! Veamos el siguiente. 3, 2, 1 Así es amigos, una serpiente trepadora de árboles. Hermosa, ¿verdad? Continuemos. 3, 2, 1 Así es amigos, el perro, el mejor amigo del ser humano. 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Un temible cocodrilo! Veamos nuestro último animal. 3, 2, 1 Muy bien, esos ojos compuestos son de la mosca. Esperamos que se diviertan con esas adivinanzas. Espera muchas más actividades que tenemos preparadas para ti en este aislamiento preventivo. Cuídate, protégete. Espera muchas actividades que tenemos preparadas para ti en este aislamiento preventivo. Y también la mosca. 1, 2, 3, 2 ¡Un mol sentido! Gracias.